Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Yagmur Tanrchevsin protagonizó la serie de televisión Inamet Feria hace años. Su melena rubia llamó la atención. La serie Art Wound, protagonizada por Gokhan Alkan y Yagmur Tanrchevsin, llegó a su final en febrero. Quienes supieron que Yagmur Tanrchevsin, quien recibió grandes elogios con el personaje de Aise, interpretado en la serie de televisión Inamet Feria hace años, se sorprendieron. La versión rubia de la famosa actriz llamó la atención. La popular serie de televisión Art Wound, que trata sobre una historia de amor en Antagya, estrenó el pasado mes de febrero y se despidió de las pantallas. La bella actriz de la serie, Yagmur Tanrchevsin, quien con su despedida molestó a sus fans, se ganó recuerdos con el personaje de Aise. Tanrchevsin, que actualmente no está involucrado en ningún proyecto, fue conocido en la serie de televisión Waiting for the Sun. Quienes supieron que la famosa actriz actuó en la serie de televisión llamada Feria Koidum hace años se sorprendieron. Aquellos que ven a Yagmur Tanrchevsin, quien interpreta al amante de Emir Sarrafoglu Eze en la serie, no pueden ocultar su asombro. En los años en que aún no era muy popular, el cabello rubio de Tanrchevsin era el detalle más llamativo. La serie, protagonizada por Sagata Yulushoy y Azal Kaya, se emitió en 2011-2012. Waiting for the Sun, la serie de televisión en la que Yagmur Tanrchevsin saltó a la fama, empezó a emitirse un año después. ¿Quién es Yagmur Tanrchevsin? Yagmur Tanrchevsin, quien apareció como actor invitado en la serie de televisión llamada Feria Ampish Yedili, es conocida por su personaje Melis Guzell en la serie de televisión Waiting for the Sun. Interpretó el papel de Jennifer en la película de terror coproducida estadounidense The Tragedy. Se convirtió en la imagen de marca de huella barra Coleston durante dos mandatos. Es graduado de la Universidad de Marmara, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Cerámica Vidrio. Continúa su carrera artística juntos en los campos de la actuación y la cerámica vidrio. Melten Kumbul, Betul Alganatay, Omitrak, Baar Kerimoglu y Merve Tascan son algunos de los nombres que estudió actuación. Se interesa en el boxeo, tenis, esquiar, baloncesto, escultura y pintura. Interpretó el personaje de Sagla en la película Extended Family, Paste. Actuó en la película Love Chris. A partir del otoño de 2014, interpretó el personaje de la hija de Ustura Faisal, Alub Vilginer, Tula y Mengen, en la serie de televisión Kazak, y el personaje de Didem en la serie de televisión llamada Van Ababa. Interpretó el papel principal en la serie de televisión My Queen en Show Television. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.